bienvenido a kiosco digital para la gente la revista en la que el campo colombiano te cuenta sus historias acompáñanos en este recorrido por cuatro secciones y conoce cómo los kioscos vive y digital han transformado la vida de tu comunidad en el reto te contamos como el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones inició en el 2010 una revolución digital que llevó a la tecnología los rincones más apartados del país brindando oportunidades de capacitación crecimiento y entretenimiento conoce el equipo humano que llevó las tic a cada punto de la geografía nacional el cual día a día trabaja en pro del desarrollo del campo colombiano en logros entérate de las cifras más significativas del proyecto en cuanto a personas beneficiadas y capacitadas inauguraciones y eventos de lanzamiento realizados en tu departamento en impacto reconoce la huella que ha dejado el proyecto en número de capacitaciones actividades de sensibilización y la estrategia de difusión implementada para que conozcas cómo puedes beneficiarte de los kioscos vivi digital en casos de éxito inspírate con las historias de las personas que han hecho posibles sus sueños gracias a la apropiación de las herramientas tecnológicas logrando un cambio significativo en su vida y en su región porque siempre habrá un motivo para que las tic lleguen a cada rincón de colombia vive digital el futuro está en tus manos